Sí, bueno, después, buenos días a todos. Bueno, luego de ayer haber declarado la reconciliación obligatoria al ministro Gato, que es de la ciudad de Rosario, se hizo cargo él de esta situación también. Él estuvo aquí en San Carlos ayer. Él estuvo en San Carlos, va a estar en horas, próxima hora de la mañana, para corroborar esta situación, en el cual, bueno, todos deben ingresar a trabajar. Bueno, hoy nos encontramos que sí, las siete fichas de los despedidos se encuentran, han ingresado los compañeros y, bueno, esperamos que venga luego él a labrar las altas correspondientes, porque ayer, bueno, ellos manifestaban de que no iban a ingresar directamente, así que, bueno, iba a ser un choque esto, pero, bueno, iba a estar el ministro, iba a intercambiar palabras con la patronal o nuevamente con los abogados. Ayer no trabajó la parte administrativa. No, no, ayer no se hizo presente nadie la parte administrativa, la parte empresarial. Bueno, y hoy estamos viendo el coche, el móvil policial, ¿no?, frente a la empresa. Sí, está el comisario Monzón, que, bueno, habíamos tenido diálogo con él por teléfono, hoy nos conocimos, simplemente como para que vea que nosotros seguimos siendo pasivos, porque en un momento sí se habló de una gran manifestación, que, bueno, después en consenso con todos los compañeros decidimos esperar un poco más para ver si realmente pasaba esto a grave, que los siete no volvían directamente, bueno, ahí se iba a tomar otra medida que si iba a ser una manifestación. Ayer fue diluida la audiencia, ¿no?, con los abogados de la empresa. Sí, con los abogados de la empresa, en el cual ellos la decisión es, directamente, era, porque fue así, era directamente no reincorporarlos, presentar convocatoria a quiebra, ¿qué quiere decir esto?, que los 20 que quedamos íbamos a tener trabajo seguro y el mensual como correspondía, pero los siete compañeros no iban a percibir su indemnización, sino que iban a tener que hacer cola con los demás proveedores y clientes de parte de la empresa. Y, bueno, nosotros no podemos aceptar que nuestros compañeros queden en la calle sin dinero y más en este principio de año, ¿viste? O todos o nadie. Exacto. A eso se le manifestó así al ministro. O todos o nadie. Y, bueno, y hoy era que ingresaran o no, y después iba a haber las medidas que se iban a tomar. Bueno, por ahora ingresaron, así que esperamos que llegue el ministro Gato de Rosario, va a venir el impetor Miguel Buenasina, la Secretaría de Trabajo Local y el secretario gremial, Oscar Malosi. Abel, ¿queda algo más para decir con respecto a este tema? Lo único que esperamos es poder trabajar con normalidad, que ellos también se sitúen a nuestra situación, porque nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar. Yo siempre he comentado que los muchachos han trabajado fuera de hora, hasta último momento. En parte, así por la reunión con los abogados, te comento que, bueno, que les manifestaban que éramos rebeldes, malos. Como yo le dije, el día viernes, le dije al abogado Iparraguirre, mire que el día viernes estábamos de paro y los muchachos decidieron limpiar todas las maquinarias, ¿por qué? Por el calor, bueno, acá se trabaja con queso y todo eso, lleva a que largue olor y esas cosas. Y mire qué malos que somos. Lavamos todo y dejamos ordenado para el día lunes ver qué es lo que pasaba. O sea, siempre predispuesto a todo el tiempo. Además, la manifestación de la que siempre se habló nunca se realizó al final. No, no se realizó. También para mostrar que son pacíficos, ¿no? Que somos pacíficos, siempre fuimos pacíficos nosotros. Y bueno, entonces la fuimos tironeando para ver realmente hasta qué punto podíamos llegar. Y bueno, si ahora esto continúa, en muy buena hora, estaremos todos tranquilos y se verá cómo sigue lo demás. Abel, ¿el horario de ingreso, el horario de trabajo de ustedes? Es de 7 y media a 16.30. ¡Gracias!